Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar Pixel Art Academy Yo sé que ya habíamos jugado este juego, pero su desarrollador nos ha compartido lo que sería como una posible versión final Ya que el juego pronto va a salir con acceso anticipado, si no estoy mal, para el 5 de agosto del 2024 Así que vamos a jugarlo, vamos a ver que cambios hay, que novedades tiene el juego Que es lo que me llama mucho la atención, y jugar un ratico Pixel Art Academy Entonces vamos a probarlo, a ver como nos va Bueno, creo que entre las cosas que agregaron fue lo de la música Creo que el creador dijo que iba a agregar varias pistas musicales Esto, pico, picocho, ¿qué era? Ah, lo de... ¿Qué era? Ah, no, pero dice que en proceso, esto está en proceso, ok Vamos entonces a Drawing Ah, miren, hay algo nuevo, se llama elementos de arte, líneas Creo que esto es nuevo Este no lo habíamos hecho ¿Qué dice aquí? Ah, sí, ahora podemos hacer líneas en toda la mitad de los cuadritos Dice, dibuja la línea usando el pincel Tú puedes hacerlo a continuación Clic en un pincel individual Para cruzar la línea Clic y arrastra alrededor de la... Bueno, a lo largo de la línea para completarla En un trazo Y clic en el pincel inicial Para iniciar, o sea, así Ah, no, no, porque si aquí arrastra ¿What? ¿Por qué ahora salió esta? Ah, me está explicando cómo hacerlas Esta es la más difícil, creo yo No Ok Uy, ¿está cómo? Listo, lo logramos Tutorial terminado Ese era el tutorial que nos faltaba Ahora Pues creo que ya todo esto lo habíamos hecho Proyectos Challenge Pero vamos a hacer un challenge Diferente esta vez La última vez habíamos hecho dos challenges ¿No? Pues esta vez vamos a hacer uno Diferente Probemos a ver con las líneas Qué más cosas podemos hacer Que sea monocromático o múltiple Hagamos que sea monocromático Pequeño o grande Pequeño Personaje o algo Personaje Este, a ver Flying School 2010 Avash ¿Qué? Avash Smorts Locomal Locomalito Se llama como ese personaje Listo Vamos a sacar la tarjeta Para tener una referencia Mueve la tarjeta por aquí Bueno, a ver Empecemos a hacerla Esto Pincel Que tono es como un tono oscuro Creo yo Que inicia aquí ¿Por qué no me marca el...? ¿What? Me está marcando el color en otros lados Y eso que ahorita habíamos hecho el tutorial de las líneas ¿No? Aquí hay una de tres Más uno aquí Dos más A mí me parece muy entretenido este juego Porque más allá de ser juego Está el hecho de que ¿De qué? Esperen Este está mal Este está mal Este está mal Este está mal Ya me lo dio a indicar el mismo juego Recuerden que cuando salía el punto negro Es que el mismo juego te está diciendo Ah, vas mal Entonces va así Así, así Acá van cinco Más una más Cuatro aquí Tres acá Ah, la embarra de nuevo Tres acá Tres acá Así La línea aquí Los dientes Ah, les decía que es muy bueno para la gente Que de verdad Digamos, se interesa mucho En desarrollar juegos Y que quiere Pues de verdad Hacerlos Porque siento que es una herramienta para iniciarse Si Aunque sea Obviamente haciendo solamente la representación ¿Qué más me falta? Se supone que me tienen que calificar Pero algo me falta Pero ahí está bien ¿Cómo hago para Ah, será que era el color? Será que no era ese color Sino era más rojo Ah, sí Recuerden que los punticos indican que Si salen punticos es porque no estás haciendo el Personaje, el color que es Los punticos te dicen Nah No Algo no está bien No elegiste el color correcto O te has pasado de las casillas que son ¡Listo! Lo hicimos ¡Qué bien! Salgamos de aquí Dice Crea Crea la referencia Dice que es de 15x9 Paleta de ZX Spectrum Artwork from Lavage de Smorts 2010 Artista Loco Malito ¡Listo! Escojamos otro Vamos a Escoger uno de colores Vamos a por uno de colores Monocromático No, múltiple De colores Grande Pequeño Vamos a Hacer algo más pequeño Personaje Me gustan mucho más los personajes Enemigo o héroe Enemigo A ver qué nos sale Este que se ve más como complejo Un cangrejo 2016 Dice Hawk, Line and Tinker De Connor Holford ¡Listo! Vamos a hacer el cangrejillo Este es más fácil Es súper fácil La paleta es súper sencilla ¿Puedo agrandar también la tarjeta? ¡Claro que sí! Empecemos con los tonos rojos Una línea está acá ¿Y esto por qué se formó esto? ¿Qué pasa? ¡Ah! Perdón Vamos a hacer una línea está acá Tan 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 Otra que va hasta aquí Otra que va hasta aquí Dos que van aquí Una que va aquí Aquí van Tan Tan Y los ojitos ¡Listo! Enemigo súper fácil de desarrollar ¿No? Fácil de hacer Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Vamos otro A ver algo también de color Múltiple Small Algo grande Esta vez a veces le dejamos algo grande Carac Personaje o algo Venga En esto me llamó la atención Vehículo O otro Otro Un perro No pues el perro Bueno si es que Un Si un animal de globo ¿No? De Timberwick Park Dice Gary Winnick Bueno este es más grande Este es más grande Claro que sí Vamos a A ponerle mucho cuidado Porque Tiene muchos más detalles ¿No? Comenzando por La gama de colores Es muy diferente Empecemos por los tonos Claros ¿Cuántos cuadros hay acá? Dos Cuatro Seis Ocho Diez Y aquí va uno Y aquí va el otro Y aquí va uno Ay porque se formó uno Se formó un color allá Aquí va uno Aquí va uno Y aquí va el otro Pero este no es del color ¿Qué es? Parece que no Este es más intenso Ay hijo de pucha ¿Qué dice? Este del parecer Debe ser es de este color Ajá Sí En la En la En la En la No lo notamos tanto Ah no Mire agrandándola Si se da cuenta Uno que el color Cambia Ah hijo de pucha Listo Ahora Vamos a empezar a hacer Lo que sigue Aquí, este no va aquí, 4, 5, 4, 3, 1, aquí va de nuevo 1 clarito, aquí va un punto negro, que va con este, van 3 acá, bueno, que más, van 3 acá, va otro acá, y va otro acá en diagonal, va, 1 aquí, 2 acá, 3 aquí, y en este color van, así, así, parece que esta es más oscura, así, otra oscura aquí, aquí también otra oscura, con esta, y con esta más clarita, ah, no, esta no hay, listo, ahí ya está quedando la cara del perro, o eso creo, aquí van otras dos líneas, va, está, ay, ¿qué hice? va, así, 4 acá, 2 aquí, de nuevo más oscuro aquí y acá, negro va, aquí, 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 va, ay, la amarré, va, aquí, va un verde más clarito aquí, tenemos otros 3 acá, va este acá, va este aquí, vamos a mover esto, aquí van otros claros, aquí va 1, aquí va 2, aquí va 3, y negro va, 1 acá, 2 acá, vamos a hacer las líneas completas, ahora sí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y después una oscurita que va hasta aquí, después de eso van 2 líneas negras, 2 líneas, ay, copucha, 2 líneas negras, 1 acá, 2 acá, 1 acá, vamos a borrar esta, ahora vamos a rellenar lo que queda aquí, vamos a colocar este color oscurito, ahí ya, ya la primera pata del perro, no, ahora vamos aquí, haciendo estas 2, aquí vamos a formar esto, aquí hay 2 de estas, va una oscura aquí, y una clarita aquí, y después va oscura, 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 uy, fue mal, espere, así, va así, lo demás es con el color que tenemos acá, que yo sepa, sí, vamos bien, tan, tan, así, 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 después colocamos lo oscuro, 3, 3, ah, ya sé que me falta, ah, no, pero es de otro color, listo, miren, nuestro perro de globo, igualito al de la tarjeta, o no, hermoso, precioso, más demorado, sí o no, pues bueno amigos, yo creo que eso sería como, un poquito de la prueba de lo que es, ay, vengan, a mí me faltaba hacer uno, miren, estaba haciendo, era este hace un momento, antes de empezar la grabación, vamos a hacerlo antes ya de terminar, de cerrar el, la partida, vamos a ver, es fácil porque es monocromático, entonces no es como tan complejo, son cuatro líneas acá, perdón, cuatro líneas acá, tan, más líneas acá, más líneas acá, más líneas acá, tres acá, dos acá, acá, una acá, una acá, una acá, una así, otra así, un dos, un dos, tres, acá va otra, acá va otra, aquí va así, otra, ah, se me fue, dos, dos, tan, 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 facilito, facilito, si o no, dice, Artwork for Netherworld, artista Isabel Erieth Armenter, pues bueno amigos, realmente, lo que trae consigo, Pitzel Art Academy, realmente es un juego, muy bonito, para aquellos que se quieren, de pronto, empezar a explorar un poco, en el Pitzel Art, ya sea como artistas, o ya sea como desarrolladores, de videojuegos, creo que es un, es un juego, que a su vez, se convierte en una herramienta, muy útil, entonces para los que lo quieran, probar, aprender, jugar, los invito, a que lo hagan, realmente, está muy interesante, recuerden su, extreno, por decirlo, lanzamiento, para agosto, acceso anticipado, es el 5 de agosto, bueno, muchas gracias, por haberme acompañado, no olviden, darle like, comentar, suscribirse, y nos vemos en la próxima, bye bye. y nos vemos en la próxima.